Carajo, es que esto no es tan fácil, mi amor Tú no sabes por lo que tengo que pasar todos los días Ya no puedo más, estoy cansada, estoy harta Perdón, señor Tranquila, mi amor ¿Cómo me pides que me calme? Tú sí tienes tu libertad En cambio, yo tengo que luchar por ella todos los días ¿Cómo puedes decir eso? El problema es de los dos Y tiene que haber una salida ¡Es que no hay salida! Ayúdame Escúchame bien Sí hay una solución Y tú y yo sabemos perfectamente cuál es Es que no entiendes, ¿verdad? ¡Vente a vivir conmigo! Por favor, ¿a dónde? A donde sea, vámonos de aquí, vámonos de México Tú sabes que mi papá es capaz de todo ¡Te amo, carajo! Yo también te amo Las promesas que se apagan hoy ¿Por qué me haces esto, beba? Así que no tienes que lo amo ¡Tú qué sabes del amor! ¡Te odio! ¡Te odio! Que el amor está muriéndolo Tras el portón Y el café Las parejas que se aman hoy A oscuras y en su fantasía Tus amores se encuentran hoy En todas las canciones Y 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 en todas las canciones ¡Échale, muchachos! ¡Échale, muchachos! ¡Sí, muchachos! ¡Sí, muchachos! Las cosas pasan Y así es el amor Y así es el amor Y así es el amor ¡Sí, muchachos! ¡Sí, muchachos! ¡Sí, muchachos! ¡No! ¡Mija! ¡Mija! Yo quería Yo quería Tener Y que fueras Para siempre mía Yo quería Sí quería Las parejas Que se aman hoy Y yo esta noche Siento amor ¡Mija! 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 ¡No! ¡No, mi amor! 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 Gracias por ver el video.